Hospitalizan en Ciudad de México al actor mexicano Eduardo Yañez el intérprete, de 60 años. Fue trasladado a la clínica el lunes con dolores abdominales que presentaba desde las anteriores 72 horas por lo que el personal de salud decidió su internamiento para someterlo a los exámenes de lugar. Los médicos que le atendieron, aseguró la fuente, ordenaron practicarle una resonancia magnética por sospechas de apendicitis, pero los resultados arrojaron que sufría de diverticulitis, que son pequeñas bolsas que se forman en la pared interna del intestino. El actor Eduardo Yañez Luevano nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1960. Participó en las telenovelas El amor nunca muere y tú eres mi destino y protagonizó Senda de Gloria, dulce desafío, yo compro esa mujer y en carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena y Guadalupe por su actuación en Yo compro esa mujer se le concedió ser nombrado como el mejor actor del año. También ha actuado en conocidas películas estadounidenses tales como Striptease, en la que compartió roles con Demi Moore, otros filmes como The Punisher, Man on Fire y en las series Coldcast y CSI, Miami. Luego de varios años de estar ausente en la televisión mexicana, Eduardo regresó nuevamente para protagonizar al lado de Alejandra Barros la telenovela La Verdad Oculta, en 2006. Un año después, protagonizó Destilando Amor al lado de Angélica Rivera. En 2008, protagonizó Fuego en la Sangre. En el 2011 apareció como un político venezolano en un capítulo de la segunda temporada de CIS, Los Ángeles. En el 2012, Eduardo regresó para protagonizar la telenovela Amores Verdaderos, en la que encarna el papel de José Ángel Arriaga junto a Erika Buenfil. Y en el 2015, reaparece en las telenovelas, protagonizando la telenovela Amores con Trampa en el papel de Facundo Carmona y, en ese mismo año, protagonizó junto con Fernando Colunga la película Ladrones. Yannis se casó en 1987 con Norma Adriana García, con quien procreó a su hijo, Eduardo. El actor y García se divorciaron en 1990. En 1997, volvió a casarse, esta vez con una cubanoamericana llamada Francesca, de quien se divorció en el 2003. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.